Mucha atención a las medidas adoptadas por parte del COE Metropolitano de Quito para los próximos días. Pues durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 9 de abril, ningún vehículo particular podrá circular en un horario establecido. Y se dispone la restricción total para vehículos particulares a partir de las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Los vehículos de transporte pesado y comercial están exentos de esta restricción, así como sectores estratégicos y cadena productiva. Ahora que el plan no circula, seguirá funcionando como hasta ahora, de acuerdo al último dígito de las placas. Pero ¿qué pasará en el feriado del 1 al 4 de abril? Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, incluidos aquellos que cuentan con licencia para ocupación. En cuanto a las procesiones, en la Semana Mayor se dispuso lo siguiente. Se restringe del 1 al 4 de abril el uso de los espacios públicos para romerías, caminatas, peregrinaciones, procesiones, viacrucis barriales. El burgomaestre además recalca que se mantiene la suspensión de las actividades en bares, discotecas y centros de diversión nocturna, así como los espectáculos públicos. Y es que estas decisiones se adoptan a frente a los altos niveles de contagio que en Pichincha sobrepasan los 100 mil enfermos y cuya capacidad hospitalaria está a tope. Una lista de esperas muy preocupante hacia el acceso a una cama UCI, hacia una unidad de cuidados intensivos que hoy bordea alrededor de 60 a 65 pacientes que están en lista de espera. Quienes no acaten estas disposiciones serán sujetos a sanciones, informó Marilín Jaramillo.